Música Está disfrutando de lo que es este encuentro deportivo aquí en la calle y apoyando también esta noble causa Si la verdad que muy contenta, feliz de estar aquí bueno, apoyando a la Fundación Hogar de Cristo que ya cumple 40 años en su labor de llevar un hogar a la gente que quizás ha perdido las esperanzas y lo necesita y bueno, dar ese granito de arena no solamente cantando en lo que ustedes me conocen sino también en el fútbol que es un deporte que disfruto mucho y que me gusta bastante Bueno, que lo practicas de pronto y ahora te toca competir justamente con... Ahí me van a ver, ahí me van a ver jugando y que ustedes mismos saquen las conclusiones Querida Milena, bueno pues sabemos entre tus proyectos, nuevos temas ¿Cómo estás aquí hasta ahora todo lo que ha sido tu producción? Muy bien, contentísima Gracias a Dios, todo súper positivo Estamos con la pregunta de cajón sonando por todos lados también ya este día miércoles sale la campaña Lazos que es una campaña donde comparto junto a Israel Brito y también los hermanos Gaitanes y el día viernes empiezo a grabar el video viernes 23 empezamos a grabar el video en las calles del centro de Guayaquil y el sábado también Estamos haciendo una convocatoria así que la gente que quiera venirse de Milagro a compartir y quizás hacer parte del video puede hacerlo ¿Cómo? Muy fácil agregándome en el Twitter como arroba Mirela Music arroba Mirela Music Mirela con doble L Music Ahí subes ¿Por qué te gustaría participar en el video? Un pequeño video cantando la canción y nada ¿Por qué te gustaría estar ahí? Tu nombre y tu apellido y ya ya está es todo Linda no se puede entonces volver para toda esa gente de Milagro seguramente les va a gustar y estar supuestamente en el video Mirela usted también nos deja pues esto también ¿Va? Nunca nunca esa es mi identidad esa soy yo y bueno sin las pulseras me siento como desnuda Sí ¿no? Bueno ya eso es algo que lo hablas puesto aquí a la moda Mirela la mayoría de las chicas habla lo que Sí siempre haciéndolo con mucho cariño y antes que todo intentando resaltar primero lo nuestro segundo lo nuestro y tercero lo nuestro Siempre lo nuestro Siempre lo nuestro Arriba Ecuador y Milagro Qué lindo Mirela Bueno Miren un saludito a toda la gente de Milagro y te paso el dato programa Esperándola Hola amigos de te paso el dato soy Mirela Chesa y les mando un beso y un abrazo que Dios me los bendiga y siempre espero estar ahí prontito Chao